Por su parte, en Expo Agro 2020, el Banco de la Nación Argentina lanzó nuevas líneas de créditos para inversión y capital de trabajo. Bueno, el Banco de la Nación está haciendo una fuerte apuesta a todo el sector productivo. Venimos a Expo Agro precisamente con una línea para inversión y algo para capital de trabajo también. En lo que hace inversión, venimos con una línea tasa fija los dos primeros años del 25% y después los próximos dos años va a dar más 10%. Y además se le suman a los 25 puntos que tienen, dos puntos adicionales el primer año, con el aporte del Ministerio de la Producción para las empresas expositoras que estén adheridas a CAFMA. Siempre el esfuerzo es mancomunado, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como banco hacemos un esfuerzo reduciendo la tasa a la mínima expresión posible, atendiendo al costo del dinero, y la empresa fabricante hace un aporte también a los fines de poder morigerar el costo del dinero. Es que el productor agropecuario necesita previsibilidad, eso es lo que le tenemos que dar nosotros. Por lo menos le garantizamos la tasa de dos años y después no tiene penalidad, es un préstamo que no tiene penalidad por cancelación anticipada, cosa que no es menor, no es un dato menor. Y a su vez lo que estamos dándole es la mejor tasa que puede lograr el banco, le reitero, en función al costo del dinero que tenemos hoy. Nosotros tenemos que poner en marcha toda la capacidad ociosa que tenemos. Eso significa buenas tasas para inversión y también para capital de trabajo. Nosotros hemos disponibilizado 10.000 millones de pesos para tasas al 27.9 y eso ya en más de una semana se han colocado 2.000 millones. Bueno, lo que tenemos para capital de trabajo continúa. La línea de inversión, la punta de lanza que hemos hecho aquí en Expo Agro, es un cupo de 3.000 millones de pesos con un máximo de 15 millones por usuario y es exclusiva para Expo Agro. Lo que no significa que vamos a estar con otras ofertas que estamos elaborando para atender la demanda cuando se produzca. Esto es una actividad estacional y, consecuentemente, la demanda y el flujo de dinero es estacional. Nuestra red de sucursales es una cadena de unidades de negocio muy relevante y ponerlas en valor es fundamental a la hora de acercar el crédito a las empresas.